Hola a todos y todas, os traigo el haul variado del mes de septiembre y bueno vamos con el vídeo lo primero de todo es enseñaros, no sé si lo veréis, la silla a la que estoy sentado ahora mismo os voy a dejar una foto por aquí por algún lado de la pantalla es la mesa tipo torquer de color negro de Ikea costó unos 50 euros, tiene un reposabrazos en cada lado es bastante mullida, es tipo oficina y me ha encantado luego también he comprado esta vela en prima de vainilla que dice que dura hasta 16 horas y costaba un euro bueno me compré este portalápices por así decir que me costó 1,20 así que es bastante cuadradito, transparente en color verde y es 1,20 también me compré este conjunto de 4 pinzas que son verde, amarillo, azul y una especie de rosita rojo me costó 80 céntimos compré dos paquetes de posits de tamaño normal perdón, uno de tamaño normal o todos estos así pequeñitos 80 céntimos este y un euro este que son así como tiras y lo compré así este más largo que valió 80 céntimos bueno la última cosita que os traigo este mes esta agenda escolar es del año 2017 nos viene así en negro con su gomita trae además esta cinta para marcar por donde vamos va del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 está bastante bien porque es pequeñita y viene a vista diaria y me costó 2,50 euros y bueno hasta aquí el vídeo dejo el variado del mes de septiembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí